Desde Alemania, Sulphur a Ion nos presentan su cuarto álbum de larga duración con el título Seven Crowns and Seven Seals. Consta de 7 tracks y una duración de casi 46 minutos, álbum lanzado por la Band Records. Tenemos una banda conformada por cinco integrantes, dos guitarras, batería, vocales, bajista y también se encarga de lo que es arreglos en sintetizadores. Bueno, una banda que tiene ya 13 años de trayectoria, sinceramente no la conocía mis amigos y realmente que toparse con trabajos como este a uno sí que le llenan muchísimo, le hacen hinchar el pecho y disfrutar al máximo. Mis amigas y amigos, tenemos aquí uno de los mejores trabajos y por lejos del 2023. Black and Death Metal alemán, del más alto nivel, del más alto calibre, con una excelente portada, precioso el arte, ya sabes que esto va a ser de metal extremo, una producción espectacular, moderna y más que nada, muy al concepto, muy al sonido de lo que nos quieren mostrar aquí estos músicos. He venido escuchando este trabajo durante ya un par de semanas y fácil creo que ya voy a llegar a las más de 40 escuchas porque es una auténtica gloria escuchar este trabajo, una auténtica exquisitez. Aquí es donde tú te puedes dar cuenta que dentro de lo que sería el Death Black Metal, dentro de lo que es el metal extremo, puedes encontrar bandas que verdaderamente nos estén mostrando algo distinto, que ellos traten de siempre enfocar un sonido que sea único. Ellos obviamente se van a nutrir de los elementos de lo que es el Death Metal, de lo que es el Black Metal, pero tienen ciertos toques que son fundamentales y cruciales que hacen que este trabajo pues se convierta en algo excepcional, en algo que marque la diferencia. Partiendo desde el inicio, todo va a ser bastante lúgure, un trabajo bastante oscuro, no puede ser de otra manera, estamos ante un trabajo de metal extremo. Y aquí es donde vamos a tener pues una participación espectacular en cuanto a lo que es estas dos guitarras. ¿Qué riffs, señoras y señores de guitarras? ¿Qué técnica, qué elaboración? Creo que aquí es donde uno puede notar que está ante musicazos, la verdad. Porque no sólo es la acción de ejecutar el instrumento, de la técnica, de cómo están mostrándonos cada una de las notas, sino que cómo van componiendo, cómo nos van sumergiendo dentro de este entorno que puede ser lúgubre, puede ser desolador, puede ser súper caótico, posapocalíptico, raro, mórbido, todo. O sea, todos esos elementos están aquí metidos y las guitarras creo que es de los elementos que más uno puede resaltar. Porque hay partes donde obviamente es tal la velocidad, el salvajismo, lo caótico que se tornan los riffs, pero hay instantes donde ellos logran mezclar, logran regalarnos unas armonizaciones de estas dos guitarras, que es una auténtica delicia. Cómo nos van adornando cada instante, cómo ellos nos van sorprendiendo, porque ese es el key del asunto de este material, porque te sorprenden. No es que sólo ellos se centran en la típica de los riffs, así acelerados en trémolo picking, sino que ellos buscan la melodía siniestra. Buscan también adornar con ciertos arreglos en cuanto a lo que sería efectos de pedalera. Una especie de solos, podríamos decir, que lucen fantásticos. O sea, es una auténtica maravilla cómo ellos van incrustando estas partes melódicas con efectos de pedalera que enriquecen muchísimo. Hay partes donde inclusive puede convertirse en un trabajo hasta mucho más intrincado, disonante, pero a la par pueden aparecer ciertos arreglos también en modo relámpago, que yo siempre les pongo de apodo porque son riffs así acelerados, con muchísima técnica. ¡Bárbaros! O sea, es espectacular cómo suenan. Canciones como por ejemplo desde la segunda, porque el primer track es un intro, Hammer from the Howling Void. Desde aquí ya la banda nos comienza a mostrarnos esta dinámica, de ofrecernos los riffs machacantes, las partes absolutamente devastadoras y que después se tornan con otro tipo de intensidad, con otro tipo de dinámica. Ese es uno de los puntos fuertes que ya les había mencionado, cómo ellos van variando en cuanto a lo que es guitarras, haciendo este tipo de arreglos de adornos, con lo que es la pedalera, una especie de delay. Hay veces como que dan la impresión de que estas guitarras se transforman en limpias también, siempre ellos usando este recurso de los arpegios. Es un álbum que tiene una dinámica extremadamente notable. Hay que decir también de que el aspecto en el bajo se lo siente súper bien, podemos notar todo ese movimiento envolvente. Tal como van caotizando las guitarras, el bajo también se va a comportar de la misma manera. Ni que hablar en el aspecto en cuanto a lo que es la batería, una batería que tritura todo a su paso, una batería que nos va mostrando estas partes de blast beats que son pero ultra emocionantes. A ti te eriza la piel escuchar esto. La banda cuando acelera, ahí es cuando pues obviamente uno puede percibir todo su nivel pero hay partes cuando ellos digamos que desaceleran un poco y comienzan ellos a elaborar algo distinto, algo diferente, lo cual es para el aplauso. Un sonidazo en cuanto a lo que es los platillos, el doble bombo es magnífico, los toms de aire de igual manera, todo está en su lugar. Hay ciertos arreglos en cuanto a lo que serían unos sintetizadores, efectos electrónicos que no es que sea algo demasiado notable, más bien podrían muchas veces pasar desapercibidos, pero se los siente bastante bien y ayudan a crear este un entorno aún mucho más desconocido, en conjunción con los arreglos de guitarra que ya les había mencionado anteriormente. Vocales muy devastadoras y también muy dinámicas, porque no es que solo tenemos estas vocales muy apegadas al concepto de lo que es el dead black metal, vocales graves, muy potentes, mandantes, que siempre van al frente, sino que también hay ciertas variaciones, hay partes donde suenan un poquito más agudas, hay la presión de ciertas vocales limpias, pero no son estas vocales limpias, digamos, dulces, no, son unas vocales que traducen más bien un dramatismo extra, se tornan hasta mucho más malignas. Otro de los puntos importantísimos es ese, esa dualidad de vocales, cómo la banda va transicionando sus momentos, cómo nos van mostrando de la manera más genial las partes harsh y las vocales de estas limpias que hacen que este trabajo se convierta para mí en uno de los más exitosos del 2023. Porque esto es metal extremo y no buscan ellos sonar como suena, qué sé yo, Behemoth, suena Belfagor o ese tipo de bandas, no, ellos buscan su sonido. Inclusive hay veces que me hizo mucho acuerdo a bandas como, por ejemplo, los Panzerfaust. Panzerfaust, digamos, que llega a ser un poco más extremo, un poco más a las profundidades, pero Sulfur Ion nos muestra, digamos, esta faceta del Dead Black Metal, contundente, agresivo, feroz, pero con estas otras variantes que les había mencionado que hacen que crezca muchísimo el nivel. Para mí una calificación de un 9.8 sobre 10, casi 10, diría que casi 10 porque creo que la banda todavía nos puede regalar algo más, creo que podrían ellos todavía explotar mucho más este sonido. Inclusive les puedo decir que me dejó hasta picado el trabajo. 45 minutos creo que se me hizo corto, por ahí quizás una canción más me hubiese gustado y hubiésemos creo que ya llegado al 10. Pero más sin embargo, discasazo, colosal, fácil creo que va a estar. Si no es el mejor disco del año, fácil se va a codear contra los mejores porque es un auténtico discaso. Producción, composición, cómo nos muestran estas diferentes ideas, muy bien mostradas, bien logradas, todo está realmente perfecto. Pero como les decía, creo que sí me hizo falta una canción más y no jodíamos más. Mi más amplia recomendación, mis amigos, a que le peguen una checada a este discasazo desde Alemania, Sulphur a Ion y este su cuarto álbum de larga duración. Y más nada por momento, muchísimas gracias por ver este vídeo, no olvides suscribirte al canal, comentar, darle like y nos vemos en la próxima.